Música Señores, aquí estamos de Venezuela, se vino a disfrutar de Tumaripas Hotel, donde estamos ubicados en Chivacoa del estado de Aracuy. Vamos a disfrutar de esta gastronomía que nos va a brindar la gente del restaurante Mil Paladares. Te sientes como en tu casa, de verdad que es un placer estar nosotros acá. Claro, yo no ando solo, ando con el equipo, porque después lo seguimos en nuestras redes sociales. Así se mueve Venezuela. Música Y así comenzamos, del estando un café, en el restaurante Mil Paladares, Tumaripas Hotel. De verdad que estamos encantados de la hospitalidad de las personas que acá trabajan. Ahora les voy a mostrar el desayuno. Y recuerda que así se mueve Venezuela. Música Música Vamos a conversar con el compañero y amigo y hermano Augusto, que es importante cuando tú llegas acá y te sientes como en familia, y puedes compartir, puedes expresarte, y puedes visitar las diferentes áreas que tiene este hotel. ¿Cuántos años tiene este hotel de fundado? Si es una empresa familiar. Y ese trabajo que viene realizando, se sobreentiende que con el tema de la pandemia, nosotros gracias a eso, porque tenemos que darle gracias, los venezolanos hemos sido más creativos. ¿Cómo te sientes tú? ¿Y cuál es la bienvenida que le da a esos turistas que pasan desde Caracas, desde Valencia, que van a Barquisimento, o que siguen a las cordilleras al mismo? Mira, gracias, primero que nada, por visitarnos, por escoger el hotel. En cuanto a la pregunta que me da haciendo, el tiempo que tiene el hotel, ahora somos 5 años, primero de octubre, en el 2017, abrimos puertas, ciertamente fecha fue el 2017-2015, fue fecha fuerte en cuanto a la cesión país. Seguimos apostando al país, y en donde salió el problema de la pandemia, en 2020-2021, pero hemos estado abiertos los 365 días al año, por estos 5 años, pensamos seguir manteniendo no así. Ciertamente fue un sueño, una visión entre mi padre y yo, construir este, aquí en Chivacoa. Empezamos de cero. Que las personas salgan de aquí con la intención de volver, no de este, que sea la mayor publicidad, como que sea la atención indirecta con las personas, y no se han dado más automatas, más cerrados con los que nos visitan, porque les deja hacer familia, hacer amistades con las personas, y no solamente es un cliente donde tú le vendes una habitación, y el cliente se va, y chao, entonces, no, más bien, compenetrarnos con ellos. Gracias a ustedes, Venezuela se ha mantenido en el tema económico, ¿no? Y forma parte, va de la mano del turismo, de la cultura, y de ese gentilicio que es uno solo. Entonces, bueno, qué bonito, ¿no? que se esté aperturando, y que se esté abriendo las puertas, de todo, de todo este tema económico, que de una u otra forma, es la bandera de nuestra querida Venezuela, que siempre es donde voy, digo que es bendito, que es lleno de gracia, y que es tierra nuestra. Nosotros los venezolanos somos los venezolanos donde nos paremos, y gente como usted, que crea en este país, es la que necesita nuestra patria para seguir adelante. Un mensaje final. Un mensaje final. Crean en el país. Y dedíquense a lo que más les guste, porque cuando tú haces algo que te gusta, no ves horario, no ves horario, y se te ve, se te refleja, y las personas están a gusto, o sea, haz lo que a ti te guste hacer, porque yo digo, no hay nada más satisfactorio de que sentirse bien como persona, sentirse que eres útil, y este país, hay que recorrerlo. y este país, y se te ve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.